Me declaro un impotente de esta cama maldita Donde levitan las verdades y recitas La duda que habla pero no se justifica Sigo caminando muerto con la suerte cruzada Parado en primera base tú no vas a decir nada Soy Fernando Valenzuela pegando en las grandes ligas Con los pies en el suelo guardando cada estamina Soportando el impacto de esta cortesía de vida Devastado por la pérdida de esta bella mentira Que me duele que me dice que nadie va a decir nada Probando de mi propio caldo dormir de mi almohada Dormir de mi almohada Tengo problemas de fe pero no de feria L de bloque puso ondas de sonido Mientras o en este tempo pasamos inadvertidos Un tipo con la cualidad en no verse torcido Abrigado por las noches de esta soledad y frío Soy mi propio impío, inocente desafío No vendo humo ni círculo de vendetas Jamás me han enseñado escuela proxenetas Aprendí el lenguaje único que me distingue Fresco como ya que ni viejo como fat fingers Delinco el mono en el aparato de enfrente Venir a joderme la verdad no es aparente Si me presté el momento llámalo contribución Una exigencia contrapeso de quien tiene la razón De quien canta con aliento propio y no pide perdón Acabo la garganta en esto y tú no puedes verlo El círculo de ovejas jamás me sonó complejo Para tu pedo wey no hay ganas que contarte Canas las de mi viejo viviendo su contraparte Es punto y coma la mierda no se desplome Estoy viajando al universo el respeto de cada obra El respeto de cada obra Un viejo me dijo duerme y también desconfía Que la traición es el arma que más te fía Lo vi de niño pero jamás lo entendía La vida es letras de literatura fría Un viejo me dijo duerme y también desconfía Que la traición es el arma que más te fía Lo vi de niño pero jamás lo entendía La vida es letras de literatura fría